Con el objetivo de frenar a China, Joe Biden ordenó un mayor escrutinio de las inversiones extranjeras en Estados Unidos. Si bien la Casa Blanca dijo que la orden ejecutiva no está dirigida a ningún país en particular, hay una creciente preocupación sobre las inversiones chinas en el sector tecnológico y otras industrias estadounidenses. El presidente Joe Biden firmó el jueves una orden ejecutiva que, según funcionarios del gobierno, apunta a agudizar las consideraciones de seguridad nacional tomadas en el proceso de revisión del gobierno federal para la inversión extranjera en Estados Unidos. Los funcionarios de la administración dijeron que la orden reforzará la supervisión del Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, un grupo interinstitucional encargado de revisar acuerdos y fusiones que involucran a personas y entidades extranjeras. El comité, conocido como CIFIUS, está integrado por miembros de los departamentos de Estado, Defensa, Justicia, Comercio, Energía y Seguridad Nacional y está encabezado por la Secretaria del Tesoro, envía sus hallazgos y una recomendación al presidente, quien tiene el poder de suspender o prohibir un trato. Si bien la Casa Blanca dijo que el nuevo pedido no está dirigido a ningún país en particular, se produce en medio de una creciente preocupación entre los funcionarios estadounidenses sobre las inversiones de China en el sector tecnológico estadounidense y otras industrias. La orden exige que CIFIUS evalúe si una inversión o venta extranjera podría afectar la resistencia de las cadenas de suministro críticas de Estados Unidos y el impacto que podría tener en el liderazgo tecnológico de Estados Unidos en áreas que afectan la seguridad nacional de Estados Unidos y en tendencia de inversión más amplias. También pide al CIFIUS que considere los riesgos de seguridad cibernética que podría derivarse de una transacción y estipula que también se deben considerar los riesgos para los datos confidenciales de los residentes de Estados Unidos. La orden ejecutiva del presidente Biden destaca la creciente atención de CIFIUS a los riesgos de seguridad nacional en varias áreas clave y agudiza el enfoque del Comité en proteger la seguridad nacional de Estados Unidos mientras mantiene la política de inversión abierta de Estados Unidos. Dijo la secretaria del Tesoro Janet Yellen en un comunicado, fortalecer nuestras cadenas de suministro y protegernos contra amenazas extranjeras, mejora nuestra seguridad nacional y esta orden ejecutiva destaca el importante papel de CIFIUS en ese trabajo. La orden ejecutiva de Biden se produce después de que el papel de supervisión de la inversión extranjera de CIFIUS se ampliara significativamente con la legislación del 2018 aprobada por el Congreso. CIFIUS ya ha estado considerando muchos de los criterios establecidos en la orden ejecutiva de Biden según altos funcionarios de la administración quienes informaron a los periodistas bajo condición de anonimato según las reglas básicas establecidas por la Casa Blanca, pero los funcionarios agregaron que la administración espera que al resaltar públicamente y agudizar el enfoque del comité en lo que la administración ve como riesgos emergentes, brindará mayor claridad a las empresas e inversores a medida que analizan los riesgos de seguridad nacional que pueden surgir de una transacción potencial. Antes de la legislación del 2018, CIFIUS investigó casos en los que el intento de una empresa extranjera de adquirir o fusionarse con una empresa estadounidense podría representar un riesgo para la seguridad nacional. La legislación del 2018 amplió la supervisión de CIFIUS para revisar ciertas empresas conjuntas, participaciones minoritarias y acuerdos inmobiliarios cerca de bases militares u otras instalaciones sensibles de seguridad nacional. La legislación fue impulsada por las quejas de que las empresas chinas se estaban aprovechando de las lagunas en la ley de los Estados Unidos y obteniendo tecnología de manera inapropiada y posiblemente información confidencial. Los legisladores estadounidenses también expresaron su preocupación de que las empresas chinas estuvieron utilizando empresas conjuntas con empresas extranjeras o participaciones minoritarias en empresas para obtener accesos a tecnología sensible. Un informe anual del Departamento del Tesoro publicado en agosto mostró que los inversores chinos duplicaron con creces la cantidad de solicitudes que prestaron en el 2021 en busca de autorización regulatoria de Estados Unidos para acuerdos propuestos. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autoriza paquete de 600 millones de dólares para Ucrania. El gobierno de Joe Biden ha hecho más de 20 envíos de paquetes de ayuda a Ucrania. El gobierno de Estados Unidos informó que autorizó el envío de 600 millones de dólares en armamento para apoyar a Ucrania en su despliegue para defenderse de la ofensiva rusa, la cual inició en la madrugada del pasado 24 de febrero. En ese sentido, la Casa Blanca señaló que este nuevo paquete de ayuda incluirá artículos y servicios de defensa y también para la educación y formación militar. Cita el documento firmado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Esta nueva autorización hace parte del compromiso de Estados Unidos con el gobierno del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que la administración norteamericana seguirá ayudando a Ucrania y a su población mientras luchan para defender su soberanía. Cabe recordar que en días pasados, los dos mandatarios hablaron por teléfono un día después de la agridulce celebración del Día de la Independencia de Ucrania. Como ha reconocido Biden en Twitter, coincidiendo con esta simbólica fecha, Washington anunció otro paquete de ayuda valorado en unos 3 mil millones de dólares. Zelensky agradeció a Biden el inquebrantable apoyo demostrado desde febrero cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio orden de iniciar una ofensiva militar que se mantiene a día de hoy. Según el mandatario ucraniano, el respaldo norteamericano es tanto económico como de seguridad. Hemos hablado de futuros pasos en nuestra senda hacia la victoria sobre el agresor y la importancia de que Rusia rinda cuentas por los crímenes de guerra, dijo Zelensky en su cuenta de Twitter. El anuncio del nuevo paquete de ayuda se produce días después de que el Pentágono anunció otros 775 millones de dólares en apoyo militar, que incluye varios tipos de misiles, artillería y sistemas de limpieza de minas. El paquete incluye más misiles para los sistemas de artillería de precisión Heimers, que han permitido a las fuerzas ucranianas atacar a los centros de mando rusos y los depósitos de municiones muy por detrás de las líneas del frente, y más armas antiblindaje, incluidos misiles TOW y sistemas Javelin. También proporciona drones de vigilancia Scan Eagle, misiles antirradiación de alta velocidad Harm y obuses de 105 milímetros, así como 36 mil proyectiles de artillería. Queremos asegurarnos de que Ucrania tenga un flujo constante de municiones para satisfacer sus necesidades, y eso es lo que estamos haciendo con este paquete. Dijo a periodistas un alto funcionario de defensa estadounidense. El responsable afirmó que las fuerzas de Ucrania han hecho un buen uso de los ahora 19 paquetes de armas que Estados Unidos ha proporcionado desde que Moscú invadió territorio ucraniano el 24 de febrero, ayudándolos a frenar el avance de las fuerzas rusas. Se está viendo una completa y total falta de progreso por parte de los rusos en el campo de batalla, dijo el funcionario, quien pidió no ser identificado. Los rusos siguen pagando un alto precio con los ataques ucranianos, especialmente con el sistema HIMARS, dijo el funcionario, no pueden avanzar. El funcionario admitió que los ucranianos no han podido recuperar un territorio significativo a lo largo de las líneas del frente en el este y sur del país. El nuevo paquete de armas ayudará a fortalecerlos, aseguró el responsable estadounidense y señaló que es muy importante poder mantener los éxitos que hemos visto de los ucranianos en el campo de batalla. El funcionario dijo que la adición del equipamiento de limpieza de minas, que incluye 40 vehículos resistentes a las minas con rodillas, que pueden explotar minas de manera segura, es para ayudar a los ucranianos con acciones más ofensivas. Los ucranianos necesitarán este tipo de capacidad para poder impulsar sus fuerzas y retomar el territorio, señaló. Liz Truss y Joe Biden mantendrán un encuentro privado en Londres. Se trata de una reunión discreta para presentar sus condolencias. Los mandatarios no se sacarán fotografías ni realizarán conferencias de prensa debido al luto nacional. La primera ministra británica, Liz Truss, se reunirá el lunes próximo en forma privada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, antes del funeral de la reina Isabel, que falleció la semana pasada a los 96 años. Biden confirmó que estará el 19 de septiembre para el funeral del que participará jefes de Estado y miembros de las principales monarquías. Según confirmó una fuente al diario The Times, el encuentro será principalmente para presentar sus condolencias y será una reunión discreta. Truss también podría reunirse con el presidente francés Emmanuel Macron, así como con otros aliados clave del Reino Unido, como el primer ministro australiano Anthony Albanese y el canadiense Justin Trudeau. Trascendió que no mantendrá un encuentro con el vicepresidente chino, Wang Qishan, quien asistirá al funeral de Estado en lugar del líder Xi Jinping. Los líderes no se sacarán fotografías ni realizarán conferencias de prensa formales debido al periodo del luto nacional. La próxima semana, más de 100 jefes de Estado llegarán a la capital británica para participar de los funerales de la reina. Sin embargo, el Foreign Office y Downey Street han remarcado que el evento no se utilizará como un ejercicio diplomático. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.